Muchas gracias y muy buenas tardes. Es para mí un gusto y un privilegio acompañarles nuevamente en esta importante celebración de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como bien han dicho anteriormente, el trabajo, la presentación que vamos a hacer ahorita, corresponde, es una muestra de la investigación que estamos haciendo actualmente dentro del Seminario de Información y Sociedad bajo la dirección de la doctora Estela Morales. Sin más preámbulos, les voy a compartir la pantalla. Ahí ya la deben estar viendo, la portada, como ven en el título de la presentación, la creciente importancia de los preprints a raíz de la pandemia del COVID-19. Y para no hacer una presentación muy larga sobre mí mismo, pueden buscarme por mi nombre en las redes, también con el hashtag, la etiqueta juantífico y me pueden conseguir rápidamente y saber más y ver más contenidos de los que hacemos. Bien, vamos a contextualizar un poco para entender por qué es interesante observar dinámicas tan interesantes que ha traído la pandemia, que como sabemos ha afectado a la pandemia. todo, ¿no? Ha afectado toda actividad comercial, intelectual, deportiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de las afectaciones que ha tenido la pandemia en la producción científica, ha habido algo bien interesante con los preprints, pero antes de entrar en los preprints, vamos a ver en dónde estamos. De manera tradicional, de manera clásica, los artículos y las revistas científicas son por excelencia la manera en que ocurre la comunicación científica. Investigadores hacen sus proyectos de investigación y sus resultados de investigación son recogidos usualmente en la forma de artículos publicados, por supuesto, en revistas científicas. Por supuesto, esto es la comunicación científica entre pares. También otra cosa sería hablar de la divulgación que es poner a disposición los resultados de investigación para el público en general, ¿verdad? Para reconocerse como científicos, todo artículo, toda revista científica debe mínimamente pasar o incluir el proceso de evaluación por pares. También las revistas pueden estar indizadas o registradas, bien sea en índices, bases de datos, directorios. Artículos y revistas científicas tienen modelos algo clásicos, por ejemplo, la estructura INREAD, Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, para expresar de manera breve los resultados de una investigación. Y el proceso de revisión por pares también es algo clásico. Esto no quiere decir que algunas hayan experimentado, por ejemplo, de las revistas científicas que han podido experimentar sale, por ejemplo, la modalidad de arbitraje abierto. También revistas que publican el arbitraje junto con el artículo y la discusión entre árbitros y autores. Este es un valor agregado, por supuesto. La demanda y requerimientos de las revistas científicas incrementan constantemente. Cada vez somos más, que tenemos que publicar más y las revistas no crecen a la velocidad que la demanda ha crecido. Y también esto nos trae ciertos problemas en cuanto a la celeridad, la rapidez en el desarrollo del proceso de publicación. Usualmente me preguntan cuando doy talleres sobre publicación de artículos, ¿cuánto tarda una revista? Esa es una pregunta dificilísima. Yo digo, mínimamente hay que pasar estas actividades y este es el mínimo de tiempo, ¿no? Pero se puede tardar más y hay revistas que tardan mucho más. Hay niveles, por supuesto, entre revistas. Las editoriales comerciales tienen un fuerte liderazgo todavía, aunque las revistas de acceso abierto se han abierto paso, ¿verdad? Se han abierto paso grandemente y muchas se han posicionado de manera muy importante. Y también existen varias modalidades de acceso abierto, del lado no comercial, del lado comercial. Ok, cuando hablamos de preprints, ¿a qué nos referimos? Los preprints son parte de, son un mecanismo de la ciencia abierta. La ciencia abierta busca brindar apertura, valga la redundancia, a todo proceso, a todo resultado, a todo componente de la investigación. Dar la apertura, ¿cómo? Que el público en general y otros investigadores puedan acceder a cada parte del proceso, incluyendo, por supuesto, los datos de investigación. Pero los preprints son documentos científicos usualmente en la forma de artículos. No necesariamente tienen que ser artículos científicos, pero suelen serlo. Son compartidos, por supuesto, en acceso abierto, en repositorios de preprints por sus autores y cualquiera los puede consultar y descargar. Son usados para compartir rápidamente resultados de investigación, porque no nos esperamos el proceso de envío, el proceso de publicación, de evaluación por pares, para poder compartir nuestros resultados de investigación, sino que son un mecanismo para compartir de inmediato en lo que estamos trabajando y lo que está resultando. Pero, por lo tanto, no hay un arbitraje. Y, por lo tanto, nuevamente, requieren los preprints que el público en general conozca sus características, el público en general y también otros investigadores. Y esto nos lleva a ciertas implicaciones de alfabetización. Alfabetización informativa, digital, alfabetización científica, en que se pueda reconocer y tener en cuenta que estos son documentos no arbitrados y, por lo tanto, pudieran incluir imprecisiones en sus resultados. Idealmente necesitan también una comunidad de pares científicos que esté involucrada y que sea participativa, porque lo más sano sería que los investigadores suban los preprints a un servidor de preprints y allí reciban comentarios de la comunidad científica, un poco para hacer ese control de calidad y mejoramiento del documento de resultados de investigación para que cuando sea publicado sea un documento mucho más fuerte, más contundente. Por supuesto, los preprints promoverían, si ocurre este ideal que acabo de comentar, promoverían una mayor colaboración, acelerarían los avances científicos y la disponibilidad de resultados de investigación a todo público. Porque si pongo un preprint asociado con el juego de datos que hubo detrás de la aplicación de instrumentos, otros investigadores de manera bastante expedita pudieran replicar en otro contexto mi investigación y así hacemos avanzar a la ciencia, al conocimiento. Estos son los principales servidores de preprints que han subido o donde se han subido preprints acerca de la pandemia. Tenemos a MedArchive y a BioArchive. Y en la misma portada ya nos dan acceso directo a todos los preprints que tengan que ver con la pandemia. La pandemia ha mostrado que la comunidad científica puede autorregularse mejor. Estos son una serie de defectos, ¿verdad? De la pandemia en la producción científica. El doctor Tarango ahorita va a abundar más en estos aspectos, pero quería compartir estas generalidades. Podría también la pandemia haber acelerado o estar acelerando cambios en el proceso tradicional de arbitraje, que es por supuesto propenso a errores que pueden ocasionar retractaciones y se descubre a posteriori que había algunas falencias, algunas debilidades en el artículo ya publicado. Fortalecerían el arbitraje abierto y los preprints porque las revistas reciben más y más artículos y esto supera, por supuesto, la capacidad del arbitraje, que el arbitraje es, por supuesto, una actividad que se realiza de manera voluntaria. Vamos a avanzar un poquito más rápido. La pandemia ha agravado retos de las revistas y del arbitraje. Se reciben, como he dicho, muchos más artículos que deben ser revisados tan o más rápido que de costumbre, porque toda revista debe mantener su periodicidad y debería procesar lo más rápido posible los artículos que recibe. Hay interés de investigadores de todas las disciplinas en solucionar los retos de la pandemia. No solamente investigadores de medicina. Cada disciplina ha atacado el tema desde su perspectiva. Nosotros desde Ciencias de la Información, entre algunas otras cosas, hemos empezado a ver investigaciones sobre cómo realizar una buena reapertura, ¿verdad? Y también cómo pueden nuevos servicios en línea y el fortalecimiento de servicios digitales contribuir a que la biblioteca permanezca importante, ¿verdad? Permanezca activa en la comunidad. Los investigadores no tan experimentados han tenido que realizar arbitraje. Hay que sumar más árbitros a las filas, ¿verdad? Para poder manejar tanto documento. Y potencialmente se incrementan las tasas de rechazo. Más documentos, las revistas empiezan a ser más selectivas. Características de los preprints que tratan sobre el COVID-19. Para octubre del 2021, fíjense que se han publicado 19.000 preprints relacionados con el COVID. Unos están en MedArchive y otros en BioArchive. Y alrededor de 9.000 de estos 19.000 son de 2021. De enero hasta ahorita, hasta octubre. Entre las características que tienen estos documentos pueden incluir entre especulaciones, modelos computacionales, incluso hay algunos de teorías conspirativas. 75% han incluido información sobre los procesos de selección clínica que han utilizado. Esto es importantísimo en documentos de medicina, ¿verdad? 32% incluye evaluación de contenidos, al menos por parte de los autores, digamos explícitamente. Se pueden subir 650 preprints por día a estos servidores. Y representan un cuarto de los documentos que hay actualmente en estos repositorios. Fíjense qué importante ha sido. El tráfico también, el tráfico web, ha aumentado. MedArchive tiene actualmente 15 millones de consultas al mes. Antes de la pandemia era nada más de un millón. Las retractaciones, también ha habido retractaciones. Esto, como dijimos, es cuando se determina que el artículo tiene algún defecto, alguna falencia y debe retirarse de la revista donde fue publicado. Para diciembre de 2020, Retraction Watch, que es una organización dedicada a esta vigilancia, a este monitoreo de retractaciones, contabilizó 39 retractaciones. 15 eran de repositorios. Uno correspondió a una ponencia en extenso. 24 eran artículos publicados en revistas donde los casos más notables son los de Lancet, una de las revistas más importantes de medicina, ¿verdad? Tres en Lancet, dos en esta revista de farmacia y uno más en esta otra notoria revista de medicina. Las razones han incluido dudas o errores sobre los datos, en los resultados o incluso en las conclusiones. La pandemia también y los preprints nos han abierto posibilidades de investigación y colaboración remota. Los retos que podemos encontrar es sobre el arbitraje y las retractaciones que han fortalecido las revisiones post-publicación. Algunos autores incluso han empezado a reconsiderar, reevaluar sus artículos ya publicados. Para ellos mismos descubrir y controlar la calidad de sus artículos y determinar si hay que hacer alguna retractación. Cada disciplina actúa sobre el COVID demostrando oportunidades de investigación disciplinaria e interdisciplinaria. Para nosotros en Ciencias de la Información es muy usual colaborar con compañeros de educación, por supuesto. Y es un ejemplo, ¿no? Necesitamos potenciar nuestras redes colaborativas y redistribuir actividades entre colegas para lidiar mejor con las incrementadas cargas laborales que hemos tenido durante la pandemia. Este periodo ha sido una prueba, por supuesto. No necesariamente estábamos preparados para afrontarla, pero quienes pudieron actuar y desarrollarse, desempeñarse, estar activos, participativos en sus respectivas áreas de acción, han encontrado interesantes oportunidades para permanecer activos y vigentes. Debemos planificar sabiendo que las actividades remotas serán más usuales en la era post-pandemia. No quiero ser pesimista, pero debemos concebir también que las actividades remotas puede ser que sigan siendo consideradas como parte importante de nuestro quehacer. Veamos algo de cifras de colaboración internacional versus nacional. Fíjense aquí en el gráfico tenemos colaboración internacional y nacional de 2019-2020. Veamos cómo ha crecido la pandemia, ha removido las barreras para la colaboración internacional. Igual todo debemos hacerlo en línea. Así que si me voy a reunir con el compañero de la oficina de al lado, usualmente en la oficina de al lado dentro del campus, lo tengo que hacer en línea, al igual que si me voy a reunir con alguien en Australia. Solamente hay que considerar la diferencia horaria. Excepto Asia, la colaboración internacional aumentó en todos los casos más que la colaboración nacional. Las regiones están más altas en general en colaboración internacional. Los países, entre estos países que están mejor posicionados, como Brasil y China, prefieren la colaboración nacional. Los otros países con alta producción han incrementado más la colaboración internacional. Quedan tres minutos, doctor. ¿Cuánto? ¿Tres? Perdón, tres minutos. Ok. Aquí vemos también ciertas implicaciones que son interesantes para nosotros como profesionales de la información, que es para la gestión de repositorios. Vemos una explosión en documentos. Ahí tenemos una comparación entre los preprints y documentos en Scopus, en Web of Science. Publicaciones que solo tienen que ver con el COVID. A eso corresponden esas cifras. Lo más importante de acá es que tenemos que cubrir los principios FAIR cuando estamos gestionando repositorios. FAIR significa que cubrimos con criterios de recuperación, accesibilidad, interoperabilidad y facilitamos la reutilización de los contenidos digitales. También es interesante ver estos portales, este de la Organización Mundial para la Salud, Lead COVID, ¿verdad? En donde podemos ubicar rápidamente cuántos preprints y en el caso del portal de la OMS podemos comparar los preprints versus las publicaciones en revistas e incluso libros y capítulos de libro. Otros accesos que han ocurrido, aquí es importante hablar de el convenio Welcome, en que distintos signatarios, incluyendo editoriales, investigadores, instituciones educativas, se comprometen a dar acceso al público en general a documentos que tienen que ver con una pandemia, eliminando su pago o dando acceso abierto totalmente durante la duración de la pandemia. Ahí tienen un video relacionado a esto en mi canal. Otros datos, los preprints en BioArchive tienen mayor citación en Scopus y hay una mayor puntuación de almetría que los artículos que no han sido presentados anteriormente como preprints. También se comparten principalmente en Twitter y en blogs. Otra cosa importante, ahora específicamente sobre los preprints en Ciencias de la Información, es que tienen una ventaja de citación significativa en Web of Science, Scopus y Google Académico. Y tienen mayor visibilidad en Twitter, mayor e inmediata almetría en general. En 2021, Scopus empezó a indizar los preprints de estos repositorios y en general los investigadores vemos positivamente los preprints, así como vemos al acceso abierto. Y finalmente, los invito a que me busquen en las redes, particularmente que me visiten en mi canal si les gustó esta presentación y me apoyen con su suscripción. Muchas gracias y quedo a la orden si hay alguna pregunta.